Otra Categoría 5 en un par de semanas. Esta es una línea de B para, quizás, devastar a Puerto Rico. Estábamos todos muy nerviosos, obviamente, por todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Escombros por donde quiera, sin agua, sin luz. Que no teníamos básicamente lo que tenemos todos los días. Un día puedes tenerlo todo y al otro día se te puede ir. Se fue todo con los vientos y el agua. Porque ver la casa de uno y la de todos los vecinos, destrozada. Lo perdí todo. Habíamos perdido todo, todo, todo. Estaba subiendo y yo tuve que nadar de mi casa a la casa de vecinos. No había paso para llegar a donde yo vivía. Encontrarme con lo que ella esperaba. En aquella casa tan solo había dos paredes de pie hacia el baño. Porque era lo único que había en cemento. Tras la devastación, mi casa estaba inondada de frango y de agua. Me encontré con la casa destruida. Y lo más doloroso fue cuando mi hija me pregunta, mami, ¿qué le pasó a mi cuarto? Unas estudiantes que perdieron todo y tuvieron que vivir en su carro. Porque no tenían familia, toda su familia estaba afuera. Cuando llegó a mi casa, yo había perdido toda mi casa. Completa. Fue bien fuerte tú levantarte y... O sea, haberlo perdido todo. La persona decía, mira, sí es material, es material, pero duele. Nosotros no teníamos ni que comer, ni que vestir. Lo que vimos es que no teníamos contacto con casi ninguno de los campus. No sabíamos lo que había pasado, no sabíamos nada de ningún director, de ningún rector. Y estábamos preocupados en cómo les había afectado el huracán. Lo primero era cómo comunicamos con la gente. Habíamos entregado teléfonos de satélite. Cómo nos ponemos en contacto con la gente en Mayagüez, con Ponce. La primera visita que hice a un recinto fue al de Arecibo, que fue el más daño que tuvo. También entró agua en Caguas, en Bayamón. Encontramos que María había impactado directamente el edificio. Pensamos que el recinto no se salvaba. Llegaron muchos empleados que querían ver cómo estaba lo que ellos consideraban era su segunda casa. Lo más que me preocupaba era perder mi trabajo. Había mucha gente que no empezó la situación, estaba preocupado por sus estudios. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que el huracán se llevó su sueño? Ahí nosotros empezamos a hacerles saber a ellos, vamos a volver a abrir. Llegaron muchos empleados y estudiantes, todos preparados para sacar agua y recoger basura y hacer lo que tuviéramos que hacer. Yo hice de todo. Yo me olvidé de que era igualdad y seguridad y fui mantenimiento. Era cuestión de ponernos, enrollarnos las mangas y donde tú me necesitas que vamos a trabajar ahí. Una vez abrimos las instituciones, nos dimos al compromiso de cocinar para todos nuestros estudiantes. Nos brindaron comida, compañeros que nos trajeron ropa, porque en mi caso fue así. Una dinámica entre profesor, empleado, para mí fue excelente. Me ayudaron y siempre estudiaron conmigo y todavía están conmigo en todo. Tomamos mano de nuestros recursos y de nuestro oasis de vida saludable. Le llamamos oasis de la esperanza. Y empezamos rápidamente a preparar comidas en los recintos. Mientras unos limpiaban, a la comunidad le dimos ropa, le dimos alimento. Llegó el chef, José Andrés, que quería poner en marcha cocinas. Le explico que tenemos cocinas por toda la isla. Y él dice, esto es lo que estoy buscando. Estoy buscando poder cocinar ahí donde está la gente, donde está la necesidad. Ese primer día como tal que comenzamos a repartir comida, tomé la decisión de irme a la plaza, porque había mucha gente indigente que llevaban días que no habían comido. Y podía ver y palpar la necesidad de esa gente. A un año de María todavía hay mucho que hacer. Todavía hay personas que están en recuperación. María me cambió. Me hizo una mujer más consciente. A un año de María me siento invencible. Que pueda alcanzar muchas cosas más que me proponga. Nos hicieron sentirnos más fuertes. Y sabemos que vamos a seguir adelante, porque podemos. Nos aprendimos a no solamente recibir, sino uno ofrecer de nosotros, aunque tengamos poco. Me cambió en tomar en cuenta y valorar detalles y personas que tenemos cerca. María nos cambió a todos. Lo importante es qué nosotros vamos a hacer con este cambio. Nos convertimos en una persona que ve las cosas desde otra perspectiva. Nos convertimos en personas que realmente luchan ahora mucho más fuerte por las cosas que quieren. María quizás nos ha hecho sentir más como comunidad. Y más unido a ayudar. Y estar allí, apoyar la institución. Ustedes son National. Y si National está estable y fuerte, es porque ustedes son seres fuertes y estables. A seguirnos con los programas sociales. conferenci�istas información no está participando en el video por el videojuego. Muchísimas gracias, por ver si ustedes tienen más scenery.